César Delgado, quien fue el encargado de realizar la capacitación a los vendedores de carne, nos comentó cómo fue la interacción y la asistencia de los comerciantes. Sí, se realizó una reunión con todos los propietarios de los establecimientos y expendedores de carne, lo que se trata de carne, venta de carne de pollo, carne de res y de cerdo. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de esta reunión? El objetivo es actualizar lo de la Ley 1500 del 2007, que es para expendedores de productos cárnicos. Entonces, es sacar la última certificación, la definitiva, para estos tipos de establecimientos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Acercarse a la Oficina de Salud Ambiental, solicitar la inscripción, solicitar la visita de inspección, de acuerdo al cumplimiento de las exigencias que se hacen en el acta, sacar la certificación sanitaria. Esto, hasta el 18 de octubre, que hay plazo para los establecimientos. Sean charcuterías, sean expendios de carne, que expendan carne de res, pollo, pescado y cerdo, tienen que sacar este documento. Entonces, ¿los productos cárnicos tienen que estar separados unos de otros? ¿O pueden estar todos en un solo empleador, por decir algo, carne de res, pollo, cerdo? No, póngale cuidado. Los congeladores tienen que venir con su separación. La carne en una bandeja, el pollo en otra bandeja, el cerdo en otra bandeja y el pescado en otra bandeja, para evitar que los líquidos que se producen de estos productos se contaminen y ocasionen la contaminación cruzada. Bueno, ¿qué pasa con esos establecimientos donde todavía acostumban a utilizar ganchos? Bueno, pues ya sabemos, ya la mayoría de los dueños de los establecimientos saben que los ganchos se utilizan para desprezar la carne y de ahí pasarla al congelador. De resto, esa práctica ya está mandada a recoger. Bueno, hay un sitio aquí en Villarrojario que es el único que vende pescado en la calle, pero que está en buenas condiciones, que lo mantiene refrigerado, que las personas que manipulan este alimento lo hacen con los uniformes adecuados, o sea, de una manera limpia y sencilla, que es el que está ubicado en la calle séptima con carrera octava del barrio El Centro. A ellos ya se les hizo la visita, ya se les hizo la respectiva capacitación y estuvieron en reunión y ya se les dieron las indicaciones para que estén cumpliendo con la normatividad sanitaria. Ahora, les hago la invitación a los establecimientos que no asistieron la semana pasada a la reunión donde se les explicó toda la normatividad del 1500 para expendios de carne. Tienen que acercarse a la Oficina de Salud Ambiental y solicitar todos estos documentos porque el establecimiento tiene que cumplir con ciertas medidas sanitarias para que puedan seguir funcionando. Se van a estar haciendo operativos aquí en el municipio con la DIAN, con el ICA, con la Policía Nacional, con el Comité de Carnes, para la vigilancia de estos establecimientos y el cumplimiento de la normatividad. Si pasaba el mes de octubre, ¿ustedes se dan cuenta que hay un establecimiento que no asistieron a esta capacitación? ¿Ese establecimiento podría ser cerrado? Pues no que asistieran. Los que no estén cumpliendo con la certificación, con las condiciones sanitarias, pues son objeto de sanciones de medidas sanitarias, cierre local, suspensión de la actividad, todo lo que lleva el decreto 1500. ¡Gracias!